Evangelio de hoy, viernes 22 de marzo del 2024 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos, No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó, No está escrito en su ley. Yo les he dicho, ¿Ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse. ¿Cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo, porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, realizaremos nuestra reflexión apoyándonos de cuatro puntos principales que se desarrollarán a continuación. En este primer momento, meditemos en la frase. Lo irónico de la postura de las personas de la época de Jesús, era que la tomaban en nombre de la fidelidad de la ley de Dios. Esta frase nos invita a reflexionar sobre la incredulidad y la falta de reconocimiento de las buenas obras de Jesús. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó numerosos milagros y obras de sanidad, demostrando su poder y su conexión con Dios. Sin embargo, a pesar de estas evidencias, algunos judíos seguían rechazando a Jesús, quien no está abierto a la fe, no puede reconocer las promesas del Señor. Y por eso es que muchas veces nos pasa lo que nos pasa, porque no creemos que Dios pueda tener el control de todo, ni que pueda obrar en favor nuestro. No hay nada de malo en el Señor que nos pueda llevar a dudar de Él. No tenemos razón alguna para seguir apedreándolo con nuestros pecados. Jesús ya está cansado de tanto rechazo de su palabra, y quiere ver obras y no promesas de conversión. Oremos para que podamos agradecerle al Señor su obra redentora, con un cambio en nuestras vidas, y nos podamos entregar totalmente a su servicio. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la respuesta de los judíos. Porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Aquellos que eran testigos de las obras y milagros de Jesús, no lo querían por esto, sino porque se creía igual a Dios. Es como si tuviéramos a una persona en nuestra vida que nos ayuda, nos comparte sus cosas, pero un día cualquiera dice una verdad que no nos gusta, y por eso ya queremos apartarlo de nuestra amistad. Pero dónde queda el tiempo que nos ha ayudado, a dónde queda el amor que hemos recibido de su parte, y toda la ayuda ofrecida para nosotros. Jesús estaba siendo juzgado por decir que era el ungido y el hijo del Padre, pero no por las obras que hizo, ya que éstas eran buenas y muchos se habían beneficiado de ellas. En pocas palabras, por decir una verdad, se había hecho merecedor de toda una persecución en su contra. ¿A cuántos de nosotros nos cuesta aceptar una verdad que no nos gusta? Es natural sentirnos incomodados porque se proclama algo verdadero que pueda atentar contra nuestras ideas, pero debemos entender que la verdad nos hace libres y viene de Dios. Hoy se nos invita a amar la verdad y a no rechazar a una persona por decirla, reconozcamos con humildad que hemos mentido y que nos equivocamos y acojamos las verdades de Dios. En este tercer punto, analicemos estas palabras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras del Señor eran sencillamente las obras de misericordia, tanto las corporales como espirituales. Él curó a los que padecían enfermedades, enseñaba al que no sabe, corregía al que se equivocaba, alimentaba a la multitud y devolvía la libertad a los que estaban atados al pecado. Todas estas obras confirmaban que su Padre estaba con Él, que era el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Esta unidad se palpa hoy en día para nosotros, al ver cómo Jesús sufre en el necesitado, cómo se goza en el que prospera y cómo se honra en los humildes. Nosotros hemos podido comprender esta unión, gracias al Espíritu que se nos ha dado y a sus dones que nos han capacitado para madurar en nuestra fe. Así como Jesús está en el Padre, nosotros estamos en Él, si cumplimos su palabra y aplicamos sus mensajes, si empleamos nuestra vida para compartir de nuestras bendiciones materiales, entonces sólo así seremos merecedores de recibir a Cristo en nosotros a través de la santa comunión de cada Eucaristía. Hagamos crecer esta unión íntima con Jesús, con el sacramento Eucarístico, para ser más fuertes y sabios. Él quiere compartir su unión con el Padre en nuestro corazón, para hacer de todos un solo cuerpo y una sola iglesia. Esta es la comunión anhelada de nuestro Dios y espera que ahora que la hemos comprendido, la busquemos más para estar con Él. En este cuarto punto, meditemos en la frase, Y muchos creyeron en Él allí. Al final de su discurso y su defensa, Jesús regresa al Jordán donde Juan había bautizado, con un poco de tristeza y desolación, al ver que los judíos se cerraban ante su palabra y no valoraban sus obras. Sin embargo, algunos fueron hasta donde Él y declaraban que ni Juan había hecho tales signos y que todo lo que decía Jesús era verdad, y decidieron creer en Jesús. Aunque muchos no crean en nosotros, debemos apreciar a los pocos que sí creen. Quizás nuestra familia crea nuestros sueños en nuestras capacidades, y es ahí donde debemos hallar la fuerza para seguir adelante, a pesar de las duras pruebas y obstáculos que se presenten. Para Jesús fue triste saber que aquellos por quienes había venido, lo habían rechazado de mala manera, pero nunca se desanimó de su misión, ni renegó de la voluntad de su Padre. Este Evangelio finalmente, nos invita a seguir luchando por las personas que permanecen a nuestro lado, y que siguen creyendo en nosotros, a pesar de vernos caídos y tristes. Es por nuestra familia que debemos seguir de pie ante la vida. Pidamos al Señor la fortaleza para seguir caminando en la fe y en la senda de nuestros sueños, a pesar de tener que lidiar con la incomprensión de algunos y el rechazo de otros. Que María Santísima nos dé valor para seguir firmes en la voluntad de Dios, en medio del desierto, y nos cubra con su manto. Ahora dejémonos interpelar por las siguientes preguntas, que a partir del mensaje de hoy se nos proponen. ¿Me aferro al mínimo error de otro para tener con qué acusarlo? ¿Me incomoda que Jesús pretenda ser el Dios de mi vida? ¿Me uno a Cristo y a su Padre a través de la Santa Comunión? ¿Comprendo la unidad de la Santísima Trinidad? ¿Oremos? ¿Oremos? Maestro, comprendemos que tus obras son buenas y dan testimonio de la unión con tu Padre, y queremos hacer parte de esa unidad por medio del sacramento eucarístico, para que seas el Dios de nuestras vidas y siempre permanezcas dentro de nosotros. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica.